Hola que tal, mi nombre es Ronel Zapata y soy más conocido como Ron. Debo caer en esta edición porque además de ser una persona totalmente talentosa, soy alguien totalmente carismático, responsable, optimista, y una de las cosas por las que más me considero es por bailar. Así que por favor voten por mí.